¡Hola brujas y magos! Bienvenidos a mi canal, welcome to my channel. Yo soy Lucho González, ahí am Lucho González. Y bueno, aquí estamos iniciando la última, bueno, ya la última parte del capítulo 32, los últimos minutos. Bueno, un mes ha pasado de San Valentín ya, hoy justamente, hoy se cumple justo un mes. Y bueno, y yo aquí, aquí que me salió otra afta en la boca, sí, en el labio superior. ¡Vamos! Otra afta más a la colección, ahí en el borde del labio superior. Y bueno, me rozó un poquitito, pero bueno. Nada. Bueno, aquí volvió el juego de pociones, como verán, estuve jugando. Porque, bueno, no voy, no voy a esperar a grabar para jugar. Pero, bueno, en fin. Y aquí estuve jugando un poquitico. Y bueno, aquí entonces, este, creo que ese es el cuarto. Lo que me falta. Ahí arriba, bueno, no sé. Bien. Acá no sé. No, acá, es que no tengo amarillo. Tengo rosa, ¿ven? Tengo rosa. Doce rosas, cero amarillo, cero verde. Vamos a ver acá, a ver qué onda. Hay mucho rosa, hay mucho... Mucha sobra de rosa. Mucho ruido, pocas nueces, ¿no? Por acá. Nada. Mierda. Ok. Bueno. Vamos entonces a continuar. Bueno. Primero quiero mostrarles una cosa. Llegué al máximo con el dinero. 50.000 es lo máximo que se puede llegar. Yo dije, bueno, será 99.000. Porque, claro, porque 99.000 ya no tienen más espacio, ¿entienden? Pero no. 50.000 es el máximo que se puede llegar de monedas. Así que aquí están viendo ahora la respuesta. Ahí está. No sé si ya lo sabían, pero bueno. Si no lo sabían, yo no lo sabía, por ejemplo. Pero bueno. Y ahí, y ahí está, ¿ven? Máximo 50.000. Así que ya voy a tener que gastar. Cuando pueda voy a gastar. ¿Se acuerdan que antes rezongaba porque no tenía plata? Decía, no, no tengo dinero, tengo dinero. Bueno, ahora tengo de sobra. Para donar a los pobres. Y bueno. Y segundo. Bueno, estuve desbloqueando las lecciones. Pude desbloquear la de Elixir es Eternos. Pero todavía no pude desbloquear la de Historia de la Magia. Porque, a ver. Porque mi hijo es que... Es que tarda esto. Entonces, bueno. Bueno, nos faltaría... Me faltarían tres estrechas más. Para desbloquear Historia de la Magia. Y bueno. Entonces, mañana seguramente terminaríamos el capítulo 32. Así del todo. Pero bueno. Vamos a hacer las últimas partes. Tenemos que ir a la Guardia del Gorro Rojo. Ahí en el Bosque Prohibido. Y luego tenemos que... Y bueno. Y no sé. Después no sé qué sigue. Así que bueno. Vamos con Ben a la Guardia del Gorro Rojo. Buscar a Bala de Plata. Yo creo que él es el infiltrado. Ben. Ben. Esta es la Guardia del Gorro Rojo. ¿Sabes qué podemos encontrar en una Guardia así? Espero que a Bala de Plata. ¿No trajiste a Bala de Plata a este lugar una vez? Creo que un escarbato se sentiría en casa en un lugar lleno de cosas valiosas, ¿no? Quizá. Pero también un gorro rojo se sentiría como en casa. El último que vino tenía humor de recibir visitas. ¿No estás asustado, Ben? Sé que prometiste ser más valiente. Pero el miedo a lo desconocido ha sido uno de tus mayores temores desde siempre. ¿Tú estás asustado? Por supuesto. No, no realmente. Yo pregunté primero. Yo pregunté primero. Respóndeme. Tú dímelo. Yo te pregunté primero. Nunca había sido tan desafiante. Nunca te había visto alejarte de un desafío. Solo echemos un vistazo y veamos si Bala de Plata está aquí. Bueno, dale. No va a estar Bala de Plata. Lo único que va a estar es el duende. Ah, bueno. Y si me notan bostezar, no es que tengo sueño. Es que me acabo de levantar de una hermosa siesta. Porque es que, de verdad, me levanto muy temprano. Y bueno. Bueno, en realidad no es que me levanto muy temprano. Sí. Duermo poco. Entonces, duermo poco y a la tarde me duermo después de comer. Ya saben que después del almuerzo a uno la agarra como sueñito. Y bueno, me duermo y nada. Me tiro. Bien. Bueno. Aquí estamos. Dos. Yo toco rosa, verde y amarillo para obtener las pociones. Siempre que juego de pociones, yo utilizo. Y aprovecho todo. Bueno, ya voy a tener que ir al corte porque hay que mirar anuncios. A ver. Tres. Tres, tres. Bueno. En fin, nada. Tres. Vamos. Ahora sí. Todo quiere ir al corte. Sorry. Ya regreso. Muy bien. Después de estar en la bóveda subterránea, Ben quiere seguir bajo tierra. Sí, la verdad que sí. Muy pesadito. Bala de plata no está aquí, Ben. Podemos irnos y... Mío, mío, mío. Ben, ten cuidado. Tranquilo, yo me encargo. Flipendo. Deprisa, vámonos antes de que... Bala de plata. Ah, mira, acá estaba. Ya está, está feliz. Listo. Tiene la llave de coral. Coral. ¿Crees que se relaciona con el tridente de la persona del agua que encontramos en la bóveda? ¿Podríamos no discutirlo frente al gorro rojo? Sí, está bien. Toma bala de plata y vámonos. Bien. Creo que ya podemos hablar. Bala de plata tú y yo nos reuniremos en la posada cabeza de puerco. Bueno, tengo que enfrentarlo, ¿no? Bueno, vamos a enfrentarlo. Posada cabeza de puerco. Bien. Los teneloders y cucharas que hay aquí no brillan tanto para atraer al escarbato. Ajá. Si quieres alegrar tu día, verás, Tonko. Sí. Los rumores sobre Hogwarts rondan por todos lados. Ajá. Ok. Nunca antes me habías dicho que me calmara. ¿En la guarida del gorro rojo? Estabas como loco. ¿Así solía verme yo? No estaba como loco. Tú solías verte constantemente nervioso. Las cosas han cambiado. Sigo pensando que actúo raro. Así que, ¿qué piensas de la llave de coral que bala de plata traía? ¿Y ahora qué le pasa? La última bóveda maldita está bajo el agua. Podría ser una pista. En realidad, ya no quiero hablar de bóvedas malditas. Creo que no hemos hablado de ellas lo suficiente. Al menos deberíamos discutir lo que nos sucedió en la última bóveda. No estás actuando como siempre, Ben. ¿Te refieres a estar aterrado todo el tiempo? Es más que eso. Me refiero a que todos esos cachorros Crab y Pumfscane no causaron reacción alguna en ti. Y esta obsesión con encontrar al escarbato de Raquepic. Está poseído. ¿Qué te pasa, Ben? Bala de plata. Se ha ido. De nuevo. Pero la acabamos de encontrar. ¿Por qué mi hermano... Digo, ¿por qué el escarbato sigue desapareciendo? ¿Y dices que yo soy el obsesionado, Lucho? Te estoy haciendo una pregunta nada más. Y vos me estás diciendo al escarbato, al escarbato, al escarbato, al escarbato, al escarbato. Vos sos el obsesionado. Supongo que debemos seguir mirando. Me refiero a Bala de Plata. No mier... Sé a qué te refieres. Sí, busquémosla. Bien. Bueno, menos mal que es una horita. Así que... Última escena. Vamos. ¿Dónde estás, Bala de Plata? Vamos a jugar a las pociones mientras aquí estoy. Así que bueno. Ah, y voy a agarrar también las... Las recompensas esas que tengo ahí. A ver. Volvamos. Bueno, aquí. Eso, ahí. Muy bien. Eso, ya. Y me faltaría una más. Una más, una más, una más y no jodemos más. Esto está complicado, ¿eh? No, esto está complicado. Complicado. Bueno, ahí. Bien. Aquí tenemos una ya. Vamos a meter aquí. Eh, acá encontré algo. Ahí está la florcita. Y bueno, después no sé qué más. Acá faltaría algo también. Está muy difícil esto. No sé ustedes, pero yo lo veo difícil. Bueno, ya está. Se me acabó. Ok, bueno. Ha llegado el momento entonces... Ah, bueno. Necesito las recompensas. 25 gemas que me van a servir en algún momento. Ahora no. Pero cuando me vuelvan a hacer esperar me va a servir. Así que bueno. A buscar por toda la escuela energías. Vamos a ver qué encontró mi porlock. Ursula Torres ha reportado que su trabajo está casi completo. Y verá por lo que se entra por una. Terminará ahora, ya. Una energía sola, ¿no? Bueno, en fin. Sigamos. Ah, disculpe. Les voy a mostrar cuál voy a mandar ahora. 16 horas. Vamos a mandar una de 16. ¿Por qué? Pues, a ver, esperen. 16, 20. 20. Sí, 20, 20, 20. Ah, no. Pero claro. A lo mejor mañana grabó... Bueno, 20 horas está bien. Hoy estoy grabando más tarde. Son las 5 casi. Pero sí, a lo mejor voy a grabar dentro de 4 horas antes. Así que también. Porlock no, porque ya fue. Así que le tocaría a la Scarbato. Vamos. A trabajar. Scarbato llega a lo que hace llegar a un diálogo. Y se ha preparado para la asignación. Ok, perfecto. Continuamos, ahora sí. Bueno, aquí estamos de vuelta. Bueno, ustedes sabían que ya es la última semana del año 5. Yo le iba a decir que esta temporada. Sí. Pero ya es la última semana del año 5. Sí, sí, sí. Ya está. Esta es la última semana del año 5. Y la semana que viene ya tendríamos que estar en el 6. Así que... Dígale, Chagua, al año 5 que se nos va. Otro año más se nos va de Hogwarts. Este año me ha dado un laburo, pero tremendo, ¿eh? No, 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 no. El año 4 también fue similar a este. Pero el año 4 tenía 17 capítulos. Este tenía 35, la mierda. 34. Sí. Wow. No, no. De verdad que es mucho. Pero bueno, aquí estamos. Y ahora lo que se viene... Si esto les pareció mucho... Prepárense ahora para el año 6. No, no, no. Prepárense. Yo sé lo que les digo. Pero bueno, más aventura. ¿Esa es bala de plata? ¿O solo una rata mutante? No sé. Encontramos a bala de plata. Por ahora. Ahí te baila la conga. Ven. Aún no entiendo por qué es tan importante encontrar el escarbato. Raquepic no puede seguir abandonando todo y salirse con la suya. Sí, sí. Deja de actuar, dale. Ya te descubrimos, querido. Abandonó tu hermano. Abandonó bala de plata. Y nos dejó en la bóveda. Ella nos abandonó ahí para que... ¡Muriéramos! Por fin muestras algún sentimiento. Ya me habías asustado, Ben. Yo no estoy asustado. Ya no más. Yo... Estás intentando ser valiente, lo sé. Ya no más. Ahora yo soy... Invencible. Sí, claro. Se me rían las cejas. ¿A qué te refieres? ¿Invencible? ¿No me crees? No, claro que no. Pero el juego me obliga a creerte. Una vez más, soy esclavo del juego. Bien. Pero no, ¿eh? Sí, te creo. Al menos, creo que tú creas eso. Gracias. Creí que me dirías que me volví loco. No, no te volviste loco. Te volviste completamente demente. Pero después de pensar que alguien de Hogwarts moriría este año... Después de esperar tanto y tener un nudo en el estómago todo ese tiempo... Nadie murió. No, pero el año que viene, sí. Viví aterrado. Convencido de que ese alguien sería yo. Pero sigo vivo. Ben, suenas muy valiente, pero... Creo que llegó la hora. No, al que casi se muere soy yo, porque Rowan casi me mata. Desde ahora, prometo volverme una persona completamente nueva. Espera que regresemos de vacaciones de verano. Ya verás. Nadie se volverá a aprovechar de mí ni lastimará a mis amigos. Lo que sucedió este año tendrá un gran impacto en todos. No, me da mucho miedo, ¿eh? Ben, nunca te había visto así. No sé qué decir. Está actuando muy raro, de verdad. Nunca actuaría así este. Está poseído. Debemos recuperar la bola de plata antes de que se pierda de nuevo. ¡Ahí estás, Lucho! Debemos regresar a Hogwarts. Hay que despedirnos de Bill. Ah, es verdad, porque Bill ya se recibe. El capítulo que viene tenemos que despedir a Bill. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Así que ya está. Debido, a lo mejor nos despediremos pasado mañana, porque mañana vamos a tener las lecciones. Bueno, ya para mañana, obviamente, desbloqueé lo de... Lo de Historia de la Magia. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Y seguramente duraría ocho horas. Porque ya me la veo venir. Así que voy a... Primero voy a hacerlo de Historia de la Magia, porque es lo más largo. Y lo que más nos va a costar energía. Así que esta vez lo voy a hacer al revés. ¿Se acuerdan? Bueno, yo digo, bueno, primero, ahora no. Así que mañana muy seguramente esté aburrido el capítulo. Pero bueno, es parte de esto, ¿no? Hay capítulo divertido y hay capítulo aburrido. Como tú ve las series. ¿Vieron que hay series? ¿Vieron las series? Por ejemplo, que hay capítulos que decís... ¿Qué al pedo este capítulo? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué? Bueno, porque son series. Y las series necesitan tener un capítulo sin sentido, porque si no, no son series. Entonces, sí, hay series. Por ejemplo, sus series favoritas tienen capítulos que son aburridos. De verdad. Así que, bueno, no hay series sin capítulo aburrido. Entonces mañana tenemos capítulo aburrido. Y bueno, y ya después tendremos el capítulo 33. Despediríamos a Bill. Y ya el viernes, creo que sí. Este viernes ya está. O sea, este viernes despediríamos el año 5. Y el lunes que viene, creo que ya estaríamos en el año 6. Así que se abre otra etapa aquí en Howard Mystery. Oh my god. Repitan. Oh my god. Bueno. Nada. Ahora sí. Espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó, por favor, olviden dejar su like. También no olviden comentar a ver qué les ha parecido. Compartan el video en sus redes sociales. Así me ayudo muchísimo a difundirlo. Y a viralizarlo. Y también no olviden, bueno, suscribirse a mi canal. Así se sumará a este hermosísimo fandom de Harry Potter. Y también no olviden activar la campanilla. Así no se pierden cada vez que Lucho González sube nuevo video a su canal de YouTube. Bueno. Entonces ahora sí. Me despido. Que tengan un fantástico día. Y será... Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.